La Coordinación Nacional de Diversidad Sexual, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se impulsó un trabajo que consiste en realizar una investigación para conocer las condiciones sociosanitarias en las que se encuentran las personas, la comunidad trans. En ese marco, bueno, desde el Centro de Referencia nos encargamos de contactar las distintas áreas de provincia y municipales para acordar la manera en que este instrumento va a llegar a la población de la provincia de Chubo. Se va a aplicar un cuestionario que lo vamos a hacer de manera personal o se puede hacer telefónicamente. Tenemos, creo que cinco oficinas en Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn. La idea es que se pueda trabajar bien, se pueda aplicar, con el mayor de los respetos, que no tengan miedo en acercarse a hacer la entrevista, o tenemos unos números telefónicos, por si las personas no se quieren acercar, lo podamos hacer telefónicamente. También estamos en conversaciones con algunos referentes en Comodoro Rivadavia para que ellos puedan acercarse a distintos domicilios para llevar a hacer las encuestas. Como dijo Tamara, puede ser en forma telefónica, pueden acercarse, la encuesta es anónima. Le preguntaban a Tamara en relación si teníamos una estadística de cuántas personas trans hay. El registro civil nos había dado un censo que habían hecho hasta el año pasado, sino un censo, es decir, nos dieron la información de las personas que habían hecho cambio de identidad y eran un número de 77 en la provincia. Pero es importante que tengan en cuenta que este censo no solo está destinado a las personas que han hecho su cambio de identidad, sino a todas las personas trans. Bueno, básicamente eso y la colaboración que vamos a prestar desde la subsecretaría y desde la provincia para trabajar en conjunto con Nación.